Tiene que saltar ahí al fondo Al fondo, amigos Tienes mucho cuidado, miren Un piso mal o falso Hola, ¿qué tal amigos del Perú del Mundo? Bienvenidos a una nueva aventura En el canal de Babi Trujillo, explorador Uno de los canales más extremos del Perú y del planeta Amigos, estamos en Las Siete Cuevas Un lugar perdido Muy poco Hoy en día visitado ya, porque está un poco Lejano este lugar Que cuenta la historia que Fue hecha desde la época preica o posterior Pasó a ser minería Colonial, comenzamos Con esta aventura de exploración Miren amigos, esta es Una de las entradas, son siete Entradas, algunas ya están tapadas Pero miren, por acá al costado hay una antigua carretera De la minería, donde está Ubicado en Pueyes Pueyes Huanco Miren, distrito de Pueyes en Huanco Preguntar por las Siete Cuevas A la altura de la iglesia Al patrocinio Por ahí Miren como es la entrada Primero vamos a ingresar en este sector Aunque todo ya se está derrumbando Porque eso tiene más de 300 años Miren, es angosto Hay curandería Curanderismo Bastante, miren Bastante curado A ver Minerales Minerales Y bueno, esta pequeña entrada Termina aquí Amigos Esto Termina aquí Esta pequeña entrada O pequeño Conducto Termina aquí Amigos Recuerden que esto Aquí han sido buscado Minerales Mira, miren como es La legendaria Siete Cuevas Amigos De todo el Perú Bueno, un poco se está derrumbando Mira, acaba de caer una piedra Creo que con la vibración de nuestra voz Como es Tiene más de 300 años Ya está Bueno Arambas La destrucción Son los de este Miren, miren Aquí está el romance Todo se cae Miren Toda la entrada Bueno, estoy ingresando solo Porque acá no se los acompañan Se queden medio fuera Tienen miedo Tienen miedo A las cuevas Vamos a ingresar a otro de las entradas Miren No es muy recomendable Digamos Ingresar Pero Porque todos Está Esto sí Está derrumbando Esto sí Tiene que ser Comparado Porque mi mano Está a la luz Y mi otra mano Está Mi cámara Ya Logré 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 Bajar Miren Como es Miren Como es Miren Como es Miren les ha empezado a buscar el barrio su minera el poco oxígeno aquí amigos aquí termine esto ya está el minera yo no sé si esto es por la gente normal vivir que duerme o simplemente la minería bueno y por aquí se ve que ingresa es el techo ¿no? ahora vamos a buscar porque esto mira se está derrumbando todo todas esas cosas miren miren a las justas las piedras están paradas esto tiene más de 300 años estamos en exploración de las siete cuerdas amigos y solo por cierto miren aquí nos ayuda pero vamos a empezar en otras entradas pero ven la cantidad de mineral miren 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 aquí es el mineral aquí es el valioso mineral miren esta es la beta que han seguido esta es la beta que han seguido miren bien hemos salido de la parte alta donde están ahí esa pequeña luna y acá hay una pequeña bueno como pintentos de minería miren está tapado todo prácticamente tapado si son siete cuevas aquí hay uno más grande miren otra entrada vamos a ver vamos a ver hasta dónde llegamos a ver vamos a ver a dónde llegamos a ingresar que todos están derrumbando Así es, mira, hay socavones, la boyacá se tiene que saltar ahí al fondo, al fondo, miren, un piso mal y falso, abajo, ingresamos, dejen su comentario, miren, miren esto, todo el techo se cae a pedazos, las siete cuevas en Guano. Hay mucha coca, miren, 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 miren cómo es, miren cómo es, ahí está el techo de una cueva, miren, de arriba se veía socavones, miren, así es, pero lo recomendable no estar ni hablar muy fuerte porque veo que se cae, miren, ahí es un derrumbe fresco, pero este es un derrumbe fresco, miren, esta parte, acá y de ahí, miren cómo está, miren cómo está. Vamos a pasar el derrumbe, miren ahí la minería, los minerales, acá hay tela negra o agujería, miren cómo es, amigos, exploración solito, solo está, miren, no hay nadie ahí, volteo, no hay nadie. Acá me pasa algo, no olvides, claro, afuera está en nuestra exproducción, ahí tiene miedo ingresar. No sé No puedo Casi se huele el murciel, el olor de murciel, que dejan sus pocas, sus pejillas, miren. Miren, miren, miren todo el mineral que se observa aquí, eh. Eso sí son techos falsos, miren, miren. Esta parte, eh. Miren, así es, amigos, así las siete cuevas, eh. Un silencio absoluto y miren las minerales. A subir, amigos, descender, miren, por esta especie de atajo o algo así. O parte de la minería alta. Miren, miren. Por aquí todavía está derrumando y me acabo de caer esa piedra. Acabo de caer esa piedra, miren. Mira dónde estamos, eh. Estamos en el techo, miren. Miren. Miren cómo es toda esta geografía. Mira la cantidad de minería. Oh, lo cobre. La verde es una de las entradas. Eh. Todo se está derrumbando poco a poco, eh. Todo se está derrumbando. Polvíos, polvíos finos, ¿no? Hay bastante presencia en el cielo. Y... Muchas cosas, miren. Ahí. Salimos. Salimos. Vamos a subir ahora a otra entrada, eh. Son cavidades mineras en sí, ¿no? Pero... Para la aventura, yo creo que... Está espectacular, ¿no? Está espectacular, amigos. Miren la vista, además de Huánuco, de este sector, ¿no? Eh. Claro. No sal. No sal. Se va para el fondo. Pues, miren por aquí. Los techos que hemos estado andando hace rato, eh. Son las chimeneas, prácticamente. Y aquí, por decir, vamos. Pasamos esta entrada también, que es otra de las entradas. O otras cavidades mineras. O otras cavidades mineras. Perinca, después colonia. Que nos lleva a este sector que ya se derrumbó, por cierto. Avanzamos. Miren. A ver. A ver. Se derrumbó desde un... Un claro ahí. Miren. Regalo para los cerros, amigos. Miren. 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 Y vamos por aquí. Y vamos por aquí. Este sitio de arrumadas está peligroso. Vamos. Pasamos. La carrera. Un clave que hay un motivo. Eh. Por motor, o sea, polia para sacar minerales, miren. Miren. Es para sacar minerales. Es la polia del carrito. ¿No? Del carrito. El vagón, o sea, un vagón de vital que trasladaba minerales. Miren. Miren. O sea, un motor para trasladar minerales. Miren. Miren. No está tirando aquí, miren. 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 Dejen su comentario que es amigos. Que es. Parece que es un vagón, ¿no? Esos carritos de metal para trasladar minerales, ¿no? Ah. Lo ha enterrado este hueco, eh. ¿Qué tal, eh? De la época colonial, ¿no? Vamos avanzando, miren. Esa parte se ve. Destruido. Ah. Vamos avanzando, miren. Esa parte se ve. Esa parte se ve. Esa parte se ve. Esa parte se ve. Destruida. Chueco. Miren cómo es Esta es la minería Amigos, peringa Después que pasó a ser colonial Un poco malogrado Detenurado Y por el tiempo Estaba abandonado prácticamente Estamos un poco cansados Porque vienes una gira de exploración Por la selva central Ese es nuestro 15 Día Aho De exploración y lo terminamos aquí en Huancu En las Siete Cuevas Dejen su comentario Ya saben que aquí había oro, plata En la época pre-inca Después colonial Y Después posiblemente Época de las ochenta Intentaron dinero sacar Pero no mucho éxito Y quedó finalmente abandonado Actualmente es poco visitado Porque no solo un poco caliente Era antes Ahora es tranquilo Y sería bueno Repotencia para el turismo Para las visitas Unos pequeños senderos Unos guías Está espectacular Desde el comentario ya lo saben Apógenlo con like Comentario Comparsen y recomiendan los videos De Babi Trujillo Explorador En todo el Perú Ahora en toda Latinoamérica Gracias a mi amigo Iván Te ponemos algo cordial Iván Galvez Gracias total a toda la gente Que siempre nos apoya A toda la gente Que siempre nos apoya Para diferentes expediciones En todo el Perú Nos vamos Nos vamos Gracias por ver el video